Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar. Bienvenidos a un nuevo video gameplay, un nuevo capítulo de Resident Evil 0. Ya sabéis que es la serie que estamos jugando actualmente en el canal y que hoy, curiosamente, pues llega hasta su final, porque vamos a jugar el de hoy, el último capítulo con el que cerraremos la serie. Antes de que se me olvide y antes de empezar hoy la grabación del capítulo, quiero mandar un par de saludos. Sí, ya dije hace tiempo que se acabaron los saludos en el canal, debido a todo el revuelo que se formó con el tema de la serie de Resident Evil 2 Remake, que hacíamos, no sé, 100 saludos en cada capítulo. Entonces, bueno, desde ese punto ya dije que se acabaron los saludos en los vídeos, pero bueno, voy a hacer una excepción hoy, una excepción porque son dos casos muy concretos, ¿vale? Voy a mandar un capítulo al amigo Miguel Beltrán, porque me ha estado promocionando el canal y la verdad que lo ha hecho el chico de mucho gusto, así que agradecérselo y mandad un saludo desde aquí. Y a Richard Kleymer, que es un suscriptor que, bueno, no lleva mucho tiempo en el canal, pero que le hacía, me ha pedido que le hacía mucha ilusión que le mandara un saludo en el día de su cumpleaños, que aunque veréis este capítulo el martes día 24, yo lo estoy grabando el lunes día 23, y es hoy el día en el que el amigo Richard, pues cumple, cumple años. Por cierto, Richard, cumples años el mismo día que mi perrita Nala, que bueno, sí es verdad que ya tiene seis meses, pero bueno, es el día 23 igual. Así que dicho esto, que era todo lo que tenía que decir, pues vamos a centrarnos en el capítulo en el que he estado haciendo un poquito los deberes y venir, venir, que nos quedamos en esta puerta. Voy a contaros que lo único que he estado haciendo es un poco de mudanza. Me he traído todos los objetos que tenía desde la mansión, había muchos desperdicados, los he dejado en esta sala, no hay enemigos, ahí lo veis como brillan todos, y ahora pues vamos a organizarnos un poco. Vale, vamos a ver. Le voy a poner a Rebeca tal como va, 18 disparos de lanzas granadas, 15 pistolas, o sea, 15 el cargador de la pistola, 19 pistolas, pero esta, la voy a desechar por aquí. Y voy a coger otra de las buenas. Y en el caso de Billy, ¿qué hago en el caso de Billy? Pues Billy que dispare, escopera como si no hubiera mañana. Vamos a desechar la cinta guardado. Vale, no se pueden desechar más objetos. Genial. Bueno, pues mira, la cinta guardado. Se la intercambiamos a, eso es, a Rebeca, le damos todo. Billy que coja, pues por aquí tiene que coger Billy, puede coger esto, por ejemplo, que no le va a ocupar, eso es, sitio, y que coja, pues una hierba de estas mezcladas que hay por aquí, por ejemplo esta. No puedo recogerlo, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, claro, tengo que recogerlo con Rebeca, con Rebeca. Rebeca que lleva... Ah, claro, que leche, si es que Billy no tenía la munición de la escopeta. Ajá. Vale, pero ha cogido la munición de la escopeta, con lo cual esto me tiene que dejar desecharlo ahora. Vale. Pues que la lleve Rebeca, la otra cura, esta misma. Y Rebeca que vaya con el lanzagranadas, con 18 disparos. Y Billy que vaya con 7 de escopeta. Me parece bien. Y los coste de la molotov que lo va a gastar en cuanto pueda. Venga. Solo... Mira, por cierto, aquí hay munición de Magnum. Ya cogeremos la munición de Magnum. Un saludo. doctor marcus no you can't be what's going on 10 years ago spencer had me assassinated oh time to die doctor i will take over your research however something wondrous happened it took the t-virus inside of my queen years to procreate my new life i live now i will have my revenge on umbrella and the world will burn in an inferno of hate you'll pay for what you've done we'll see which one of us is gonna die so Bueno, bueno Primer enfrentamiento que tenemos contra Este señor Que lleva a Billy y la escopeta Vale, pues nosotros vamos a hacer fuego de apoyo Con el lanzagranadas Muy bien Vale, genial, Rebeca Apuntas Genial ¿Dónde apuntas, Rebeca? Hija, ¿dónde apuntas? ¿Dónde apuntas? A ver A ver ¿Cómo va Billy? Atención Joder, me queda un disparo nada más, eh Le he tirado 17, eh Se dice pronto 17 disparos Quieto, Billy Échate esto, por si acaso Vale ¿Qué tenemos? Intercambia Eso es Vale Perfectísimo Vale Tela locadura A ver, Rebeca ¿Cómo vas? Uy, atención ¿Qué tiene Billy por ahí? Vale Pues mira Es el momento de que Eso es Los dos van con bien, ¿no? Vale No sé para qué llevo los costos de molotov Si al final Prácticamente no los he usado Eso es Se lo vamos a dar A Rebeca Eso es Eh Bien, bien, bien Vale Bueno Como veis Se ha soltado dos pequeños objetos Dos pequeños objetos Pero yo necesito ir A por vida Y a por la mano Que por supuesto No me la voy a dejar atrás Así que vente para acá Rebeca Ahí habría que poner la llave No para salir Vale Según el mapa Vale Vamos a atravesar la habitación Y vamos a ir a coger Objetos de curación Y la munición del mano Que la vamos a utilizar Para otro enfrentamiento Era por aquí, ¿verdad? He gastado Dieciocho tiros De lanzagranadas De ácido Y tres del de fuego Si es verdad que he fallado Alguno que otro Pero Joder Es lo que dura el colega macho Venga Cogemos Eh Coge ahí Si Y coge eso Que tampoco te va a ocupar espacio Bueno Pues ya sabemos Billy Manu Una tope ¿Vale? Vale Dieciocho Siete Veinticinco Disparos de mando Nadie soporta eso Nadie Que yo sepa Ahora resulta que a lo mejor el colega Cuando nos enfrentemos otra vez con él Que nos vamos a enfrentar otra vez con él Lo mismo aguanta Todavía es más Venga Cambia Rebeca Rebeca Ponte Coge curas Que nos van a hacer falta A ver Ya estamos Con que no se centra A ver Coge Eso es Bien Bueno Rebeca tiene Es que la gente Los costes de los molotov Yo no sé Si ni siquiera los voy a usar Claro Es que le están metiendo Un montón de disparos Pero quizá Porque tenía que haber utilizado Los costes de los molotov Quizá Ahora esto Yo creo que ya no me va a valer Para nada Por los desechos Sí Vamos a coger Más curas Que nos van Hace falta Spray Sobre todo Coge spray Vale Y Billy ¿Qué lleva? ¿Qué lleva Billy? Es que Billy Tiene que ir así Billy tiene que ir así No queda otro Venga Pues ya está Vamos Ahora tengo que soltar Un objeto De cada uno De los personajes De cada uno Porque tengo que coger Los objetos estos Que ha dejado Mira el bicho Ya no está Pero bueno Eso será Ya sabéis Típico, ¿no? Necesito los juegos Desechamos Rebeca Que deseche La munición de pistola Venga Coger 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 Tú coge Esa de ahí Por ejemplo Llave del eje Y Billy Que coja esta de aquí Llave del eje Con una R, ¿no? Me he fijado Que ponía A ver Examina Examina Una llave De forma extraña Se ha grabado La letra D En la parte plateada Vale Una R Una D Puede ser derecha Esperemos A ver Vamos por aquí A ver D Derecha Billy ahí Y el beca aquí Venga No hay por qué usarlo Ahora No hay por qué usarlo ahora Es que no está bien colocado Lo que nos ha venido pasando Durante toda la serie Mira Directamente me mete en la habitación Espero que pueda volver atrás A coger las curas Vale ¿Qué tenemos por aquí? Mira Munición de pistola Bueno Si aquí hay un montón de historias No me hace falta volver atrás A ver A ver ¿Cómo nos organizamos? Vamos A ver Es que no necesito munición Tengo de sobra Con lo que tengo Lo que tengo Eso es El price a tope El price a tope Rebeca ¿Qué llevas tú? A ver Es que Rebeca Solo lleva tres Voy a coger con Rebeca Estas granadas Vale Eso es Seis y tres Lleva dos curas Y me lleva dos también Yo creo que así Debería ser suficiente De todas formas Nos curamos de espantos Y cojo aquí en un momentito Desecho esto Y hago un guardado Por si se nos complica las cosas El último de la serie Por cierto Vale Tres Suficiente ¿Máquina de escribir? ¿Guardar datos? Sí Voy a crear un archivo nuevo de guardado Porque tenemos todavía más enfrentamientos Pero vamos Con 17 tiros de band Un poco se va a resistir a eso Bueno Hecho esto Descarto ya por aquí Vale Y me llevo la munición Vale Vamos Billy Pasa adentro A ver que es esto Hay una planca para controlar el ascensor Puede que sirva para escapar Activa el ascensor Sí Vámonos de aquí Lo que es Es la Queen ¡Suscríbete al canal! 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 Tento pasar, pero no me deja. Espero que aguante Billy. Rebeca, dale. ¿Dónde vas tú? Vamos a recargar. Estoy poniendo fin con más demandas. No le hacemos nada, solamente hay que ganar tiempo. Para que Rebeca se encargue de... Eso es. Tú aguanta Billy, campeón. Vale, tres. Ha faltado una, ¿no? Vale, aguanta Billy, aguanta. Ese tiro, ¿por qué no le he dado? Ahí la cuestión. Agarrar el canal, ayudo. Se le he... He pillado de lleno. Venga, ahora pasa. Mojamos. Espección. Por cierto, ya que estoy, cargo la bala que queda. Quieto. Esto lo cierras abierto, ¿no? Quieto. Quieto. Delado de lleno de lleno de lleno de lleno de lleno de lleno. ¿Qué pasa? ¡Billy! ¡Feast on this! ¡Billy! 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 Gracias, Rebeca. Bueno amigos, pues esto fue Resident Evil 0, ya sabéis, versión rebasterizada para PlayStation 4. El juego termina perfecto, perfecto, en el que se ve a Rebeca llegando a la mansión Spencer, esa mansión que habéis visto es la mansión del primer Resident Evil. Y de esta manera pues lo han, digamos, lo han cuadrado, lo han enganchado para que cuadre el primer Resident Evil 0 justo antes de los eventos del primer Resident Evil, de la mansión Spencer. Hay algunas cosas que distorsionan un poco en el juego, ya no me refiero al tema de la mecánica de los dos personajes, que a mí personalmente pues me ha gustado, el tema de llevar dos personajes, intercambiar objetos y demás, tener situaciones en las que tienes que mandar objetos al otro personaje porque están divididos por distintas áreas. Personalmente lo he venido comentando con el amigo Jaime Conde, un saludo con el amigo Jaime Conde y algunos otros suscriptores del canal, y es que es el carácter de Rebeca. En este Resident Evil 0 vemos una Rebeca que sí, empieza muy asustada, empieza muy temerosa, pero luego no tiene ningún problema en coger un lanzagranas y le hace a tiros con la reina de las sanguijuelas, como habéis visto aquí. Y es que cuando jugamos el primer Resident Evil con Chris Redfield o con Jill Valentine, bueno, en el caso de Chris mejor dicho, aunque Jill también se puede encontrar con Rebeca al final, vemos una Rebeca totalmente diferente, muy asustadiza, muy novata, pero vamos, que digo yo, que después de lo que ha vivido el día anterior en el centro de entrenamiento, en el Expreso Eclíptico, el tren donde empezamos en este Resident Evil 0, en la zona de la fábrica, en la zona de la planta de residuos, habiéndose enfrentado a los enemigos que se han enfrentado en este Resident Evil 0, vemos a Rebeca como si estuviera allí puesta, pues realmente muy bien diseñado, porque ella es, a ver, Rebeca es una enfermera, es una enfermera de campo del equipo Bravo, prácticamente no tiene conocimientos de armas, de combate, nada, no es como el resto de miembros del equipo Bravo o los del equipo Alpha de Chris, o sea, en Resident Evil 1, sin haber existido Resident Evil 0, el papel de Rebeca yo pienso que está muy bien, está muy bien hecho, ¿vale? Porque sí, porque es novata, muy joven, tiene 18 años y no tiene experiencia, pero claro, ahora juegas este Resident Evil 0, vives tu aventura, que vive junto con Billy y después juegas el primer Resident Evil y ahí hay una especie de discrepancia entre los caracteres distintos de Rebeca y eso es una de las cosas que creo que deberían haber trabajado mejor. ¿Cómo? Pues muy sencillo, tenían que haber dado más peso al personaje de Billy, al carácter de Billy, que se ocupara prácticamente él de todos los enemigos, que Rebeca no pudiera casi ni luchar y solo fuera un asistente al tema de elaborar curas y demás, lo que realmente hace un asistente, una enfermera, bueno, una enfermera, un asistente de campo de batalla. Salvo eso, realmente pocos defectos yo lo puedo ver a este Resident Evil 0 y que, bueno, si lo veamos, realmente, si lo veamos, es un grandísimo juego, un Resident Evil muy clásico, que ya sabéis, que no tiene baúles, pero que medio en medio te los puedes hacer tú. Lástima el tema de la limitación de objetos por habitación, que te obliga a ir ya despedigándolo por muchos lados, y fijaos lo que he tenido que hacer yo, volver atrás del todo a ir recogiendo objetos desde el centro de entrenamiento hasta justo ante la puerta del enfrentamiento final. En fin, por mi parte, me ha gustado mucho el juego, me ha gustado mucho, mucho compartirlo con vosotros, gracias a todos los que estáis ahí, los fieles del canal, que seréis, no sé, unos 300, 300 personas, 300 suscriptores, que soy los que siempre estáis ahí, realmente, y pues nada, espero que os haya gustado la serie, por mi parte, nada más, ya digo, un gran juego, solo nos queda Revelation 2 por traer al canal, y muy contento porque es una saga que a mí, personalmente, me maravilla. Creo que ahora, después de los créditos, ahora después vamos a desbloquear un par de cosillas, ahora lo dejaré, entre ellas el poder, creo que era el modo Wesker, poder jugar con Albert Wesker en el papel, en vez de Billy, sí, solamente, digamos, una skin, pero que el propio Wesker tiene sus propias habilidades. Y luego hay una especie de minijuego muy parecido al que, por ejemplo, vimos en Resident Evil Code de Verónica, una especie de modo batalla, en el que hay que ir cogiendo unas aguijuelas y demás, pero digo, la serie la vamos a cerrar aquí. Ya sabéis que os he comentado que vendría a continuación Silent Hill Homecoming, espero, porque ando últimamente de tiempo hasta arriba, espero poder traerlo a continuación, si no, un día después, o un par de días después, tendremos el estreno de Silent Hill Homecoming aquí en el canal. Y nada más, por mi parte, pues un saludo, y ya sabéis, como siempre os digo, nos seguimos viendo por el canal. Os dejo por si hay alguna cosilla más por aquí. Os dejo por si hay alguna cosilla más por aquí.